Ahora regresa a sus hogares y nuestra colega muy feliz, Teresa Rodríguez, llega aquí a los estudios para darnos un adelanto de lo que tienen preparado para este sábado, 7 de la noche, 6 Centro. Y entre las historias que están preparando, historias increíbles, sin duda una, como siempre los caracteriza a ustedes, Teresa, tienen el de una pareja mexicana. ¿Qué pasó con ellos? Contanos un poquito sobre una historia en particular. Mira, una pareja que vivía, una familia que vivía en California, súper exitosa, le iba muy bien, deciden regresar a México. Cuando regresen a México, la vida, como bien lo mencionamos, 6 Centro, con historias impactantes que usted no se puede perder. Gracias y felicitaciones a todo el equipo porque regresan a un programa. ¿Regresamos? Sí, claro que sí, pues al lado por todos los televidentes de Univision. Y ya regresamos con más de Primer Impacto y mucho más.